¡Suscríbete al canal! Hoy lo vamos a comparar contra un fuerte rival que es un alta gama, que es un teléfono potente, que vale casi el doble, pero que insisto es una revelación en cuanto a fotografía y funcionalidades, con lo cual lo vamos a comparar a ver cuál te conviene más y ahí sacarás tus conclusiones, si te vas a volcar por uno o por otro, si vas a juntar un poco más de dinero o no, veremos a lo largo de este análisis cuál te conviene más. ¡Suscríbete a este canal dándole clic a la campanita aquí abajo, dale clic a la campanita, dale like al video, compartilo, comentá, participá de nuestra comunidad obviamente, somos un montón y falta un empujoncito más para los mil, después para los dos mil, para los diez mil, para los cien mil, vamos de a poquito, pero los esperamos obviamente en nuestra comunidad, allí pueden dejar dudas, comentarios, experiencias con estos equipos u otras marcas y por supuesto te dejamos en el enlace de la descripción y del comentario fijado, acceso a Amazon para cualquiera de estos productos importantes como para vos, puedas encontrar el precio promocional en los modelos de Xperia o los modelos de Motorola sin ningún tipo de problema. Y también para aquel que quiere tener una tienda de su producto, de su emprendimiento, te recomendamos PrestoTienda, abajo también enlace en la descripción y en el comentario fijado, para que armes tu tienda gratis, totalmente gratis durante 30 días, armás tu tienda en menos de una hora o dos, ya tenés cargados los productos funcionando con todas las funcionalidades que ofrece PrestoTienda, compatibilidad de medios de pago, todo lo que es el sistema modular para darle una estética única en el mercado y aparte servicio técnico en toda Latinoamérica, si, tiene presencia en toda Latinoamérica y atención 24-7 con lo cual una plataforma completísima PrestoTienda. Señores, basta de chacharas, basta de charlas, nos metemos de lleno en una comparativa entre el Xperia 1 Mark III y el Moto G100. Si, dos revelaciones del año, dos de los teléfonos que más satisfechos nos dejaron. Vamos a empezar por la pantalla del Xperia 1 Mark III que tiene OLED de 6.5 pulgadas con resolución 4K y 120 Hz de tasa de refresco, deja muy muy detrás a la pantalla de 6,7 pulgadas con resolución Full HD Plus y 90 Hz de tasa de refresco del Motorola. A ver, son distintas cosas, dos distintas funciones, el Motorola tiene un aspecto más gamer a pesar de que no está creado para eso, pero sí tiene funcionalidades de gaming y el Xperia repite estética y repite dimensiones de las dos versiones anteriores, con lo cual lo que estamos viendo es una evolución en pantalla por parte del Xperia y a mí me gusta mucho más ese potencial que ofrece la pantalla OLED. Sin embargo, en procesadores sí se marca una gran diferencia y aquí es donde pega el salto quizás en cuanto a costo también. Bien, el Xperia de Sony tiene un Snapdragon 888 mientras que el Motorola tiene el 870, hay una pequeña variación pero que es sumamente importante en cuanto a potencia porque el 888 está pensado para los alta gama y para tener un rendimiento muy alto, muy alto. De hecho, va acompañado por 12 GB de RAM el teléfono del Sony, mientras que el Motorola tiene muy buena capacidad, tiene 8 GB de RAM, es muy potente y muy veloz. Si vos lo tenés como funcionalidad de teléfono, básicamente es muy rápido este teléfono y muy ágil, con lo cual no te puedes quejar a la hora de trabajar con aplicaciones pesadas o tener algún tipo de contenido pesado, la verdad vas a estar muy bien. Cuando hablamos de almacenamiento, el Sony tiene dos versiones, uno de 256 y otro de 512 GB de almacenamiento, la verdad es muy fuerte eso y supera ampliamente a los 128 GB nativos que trae el Motorola, importante porque aparte, insisto, a la hora de la definición de las filmaciones, el Sony necesita mucho espacio, así que cumple con las expectativas el Xperia 1 Mark III. Ambos son conectividad 5G, en ese sentido no hay ningún tipo de traba o dificultad o rivalidad, porque aquí ambos tienen lo mismo y también permiten el funcionamiento en regiones que aún no ha llegado el 5G, con lo cual tranquilamente vas a poder utilizar estos equipos en cualquier parte del mundo. A esto se le suma que tienen Jack de 3.5, no deja tirado a ningún tipo de público, ni Motorola ni Sony, con estos tipos de modelos porque ha incluido el famoso Jack para incorporar auriculares con cable, esto está buenísimo para no condenar al usuario solamente al Bluetooth. Algunos dicen, invertí mucho dinero en un auricular con cable de alta fidelidad, también después hay que ver si hay aplicaciones o contenido para celulares que realmente reproduzcan alta calidad, pero si vos tenés un auricular que te salió un buen dinero y es con cable, vale la pena que puedas utilizarlo en estos dispositivos. Android 11 para ambos, sí, lo digo como sorprendido, pero es lo que corresponde. En el caso de Motorola está casi garantizada la actualización Android 12 para lo que transcurra este año y principios del que viene. En cuanto al Xperia 1.3, todavía no tenemos confirmado, pero es un teléfono que está saliendo a la venta durante esta semana, así que esperaremos antes del fin de año tener alguna noticia oficial, obviamente. Puerto USB de tipo C para ambos modelos, solo una mínima aclaración para que todos tengan en claro que no hay que comprar ningún tipo de adaptador para los cargadores ni para el cable de por sí, es el puerto USB tradicional, puerto USB tipo C. NFC para ambos, tienen todos NFC para vincular dispositivos o para todo lo que son PAUS o contactless o sin contacto y en una función destacada para el Moto G100 es el ReadyFor, recordemos el cable que nos permite vincular el teléfono con monitores, con otras computadoras o incluso con pantallas LED LCD que vos tengas para ver televisión. Bueno, el ReadyFor te permite trasladar las funcionalidades del celular a la pantalla y podés jugar videojuegos, podés enviar mails o podés simplemente ver entretenimiento tal y como lo propone el celular de Motorola. Ya nos metemos de lleno con el resto de las funcionalidades pero suscribite ya a este canal dándole click a la campanita. Un montón de gente lo hace y aparte si vos te suscribiste tenés acceso inmediato para sumarte a nuestra comunidad a intercambiar experiencias de segura y si también tenés acceso a nuestro curso de YouTube que está aquí arriba y además piensa rápido nuestro primer ebook para crecer en YouTube el soporte bibliográfico para poder hacer el curso de YouTube que es totalmente gratuito y donde te dejamos casi 16 tips o 15 tips para que vos crezcas en YouTube ya ponelo en práctica y vas a ver cómo funciona. Batería de 4500 mAh más carga rápida para el Sony Xperia 1 Mark III la nueva versión del Sony y 5000 mAh más turbopower para el Moto G100. Aquí hay una pequeña diferencia pero en rendimiento me parece que al ser una pantalla un tanto más pequeña que la del Moto G está bien, está súper razonable y es como se suele decir el estándar de este tipo de baterías. Si estamos entre 4500 y 6000 mAh que son los rangos que se manejan hoy por hoy está bien, es correcto y si es más mucho mejor obviamente. El Sony Xperia trae lo que es la certificación IP65 barra 68 esto permite que vos tengas protección si se quiere para lo que es aguas, salpicaduras, polvo, temperaturas extremas, etc. No así para impactos fuertes, algo similar tiene el Moto G100 pero no tiene una certificación tan potente y obviamente cualquier golpe fuerte o si tu celular se humedece por algún motivo de manera excesiva no hay certificación que valga. Así que tengan cuidado con los teléfonos, están invirtiendo mucho dinero. No recomendamos que hagan pruebas y mucho menos pero por ejemplo si estás en la lluvia y tenés que atender un llamado estos teléfonos lo aguantan. El Xperia 1 III y marcamos esta cualidad porque ha trabajado muy bien en el audio cuenta con el 360 Reality Audio que es un sistema que permite que se distribuya y funcione de una manera distinta a los altavoces o parlantes del teléfono. Le permite una experiencia más inmersiva en cuanto a audio y es un diferencial muy notorio sobre todo para compararlo con el Moto G100 lo pone en otro lugar mucho más potente lo mismo sucede con la app Creator o la app para editores de video es la app profesional con lo que le permite tener más herramientas y facilita incluso el modo básico con lo cual ha actualizado muchísimo ese programa y llega justo para acompañar a este teléfono. En cuanto a la cámara frontal sorpresivamente el Xperia tiene una de 8 megapíxeles con capacidad de filmar en 1080p y 30fps mientras que el Moto G100 recuerden tiene dos lentes uno de 16 y otro de 8 megapíxeles con la misma capacidad de filmación con lo cual allí no hay diferencias en la cámara selfie si en la cámara trasera porque aquí tenemos que hacer un freno recuerden la potencia que tiene de la mano de Sales y Sony el Xperia 1 Mark III tres lentes de 12 megapíxeles un cuarto lente que es el sensor top para poder hacer foco mucho más rápido y con capacidad de filmar en 4K pero hasta 120fps una cantidad impresionante de fracciones por segundo que realmente deja paralizado cualquiera porque es quizás una de las mejores cámaras del mercado a eso se le suma la competencia el Moto G100 tiene tres lentes 64, 16 y 2 megapíxeles con capacidad de filmar en 6K aquí diría que el Motorola tiene mejor cámara y el Sony no la tiene porque llega a 6K y el otro tiene 4K ojo, Sony trabajó muy bien la definición de 4K con lo cual yo me vuelco por la de Sony porque confío muchísimo en la calidad de Sony pero Motorola no tiene una mala cámara ahora cuando veamos la equivalencia en precios vas a decir bueno, si yo estoy buscando fotografía y video y no tengo tanto dinero me voy a volcar por el Motorola me parece que pasa por ahí la cuestión el lector de huellas está en el lateral en ambos modelos y ahí nos metemos de lleno lo que es el precio de referencia porque el Sony Xperia 1 Mark III parte de un precio de referencia de 1300 dólares mientras que el Moto G100 parte desde 550 a 600 dólares dependiendo del marketplace y dependiendo de la región, obviamente pero es el precio en el que oscila este potente Motorola también como les digo, me parece que aquí las cualidades están muy a la vista pero lo que va a marcar la tendencia de uno u otro va a ser el precio significativamente estamos ante dos de los mejores teléfonos del año sin lugar a dudas pero lejos, dos de los mejores teléfonos para mí me ha encantado el Sony realmente estamos esperando hacer un unboxing completo y una review para que vean cada uno de los aspectos del teléfono pero para mí es uno de los mejores del año y el Moto G100 en relación al precio obviamente tiene un nivel espectacular con lo cual obviamente la variable está en el precio básicamente para que ustedes tengan una decisión confortable si bien, mi nombre es Juan Morel espero que les haya gustado este video espero que sea suficiente como para que le den like al video y aparte le den click a la campanita y se suscriban a nuestro canal para recibir notificaciones de próximos videos y por supuesto también comenten si tienen experiencia sobre estos teléfonos sobre estas compras si han comprado alguno de estos teléfonos o tienen ganas cual eligen ustedes espero que les haya gustado el video nuevamente se los digo y los espero en un nuevo video adiós